¡Ayudar! Cuando mami llora el más chiquito Yo puedo pasearlo con mis manos Ayudar, ayudar Con los dos manitos En todo lugar Puedo ayudar Si papá solito está regando las flores Con mis dos manitos yo lo puedo ayudar Ayudar con los dos manitos En todo lugar Puedo ayudar Las manitos no deben pelear ni hacerse daño Si las usas para ayudar te irá mejor Ayudar con los dos manitos En todo lugar Puedo ayudar Ayudar con los dos manitos En todo lugar Puedo ayudar En todo lugar Puedo ayudar En todo lugar Puedo ayudar Puedo ayudar Puedo ayudar Puedo ayudar